Amanece en Caimito Voy subiendo pa' Cupey Río, piedra, monasillo Y en la guagua va a to' reír Un abrazo en Puerto Nuevo En Cangrejo el Pandero El plenazo va a arrancar en el viejo San Juan Ciudad de San Juan, qué cosas tendrá Que el mundo se enamora de su luz y su vibrar Ciudad de San Juan, qué cosas tendrá Que el mundo se enamora de su luz y su vibrar Recorriendo tus caminos conocí a su gente Llegué hasta el escambrón, pise la arena caliente Me disfrutó el bullicio y el rasfal del piragüero Con vacío en río, piedra, pa' arriba a cangrejeros Ciudad de San Juan, qué cosas tendrá Que el mundo se enamora de su luz y su vibrar Subir a tus montes, meterme en una hamaca Bajar pa' la placita, comer y bailar salsa Tus parques y tus museos me sirven de inspiración Sabes de resistencia, gala, ves que eres fiesto Ciudad de San Juan, qué cosas tendrá Que el mundo se enamora de su luz y su vibrar Oh, qué bella es la perla Con tus colores allá en Villa Palmeras Retumban los tambores La sinfónica de Puerto Rico Se sienten bellas artes Está llena de cultura por todas partes Ciudad de San Juan, qué cosas tendrá Que el mundo se enamora de su luz y su vibrar Eh, a tus orillas llegan los cruceros Y lo reciben sonando con cuiro y bandero Allá en el Tapia, una obra se está presentando Y en la calle lo vista en la casa de la plena Tito Matos Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan En la ciudad de San Juan, qué suena en la pandereza Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan Vamos, 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 vamos Vamos pa' la perla que John Medina va a cantar Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan Repica, que repica, que repica, do lagarto Que yo te quiero escuchar Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan En la ciudad de San Juan, en la ciudad de San Juan Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan Que vengan las panderetas que yo las quiero escuchar Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan Que se venden en la fiesta como en la protesta Cuidado que los vamos a tumbar Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan Ay, qué buena suena la plena pero déjala repicar Yo me quedo con mi plena en la ciudad de San Juan